es de que la festividad tiene que ser por tres días. Esa es la decisión de todos los presidentes de toda la Asamblea General, quienes han ratificado de que la festividad se debe hacer por tres días como se ha planificado desde el mes de enero. Pero esto no es una combinatoria y va a esperar respuesta del Consejo Municipal. Nosotros por esa razón hemos ido en vía primero por el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, reitero a toda la población potosina, ha hecho todavía la interpretación de la Ley 2.21 que está vigente y han pasado a cuatro comisiones, las mismas van a dar un informe el día jueves y el día jueves seguramente en Consejo Municipal se va a definir. Pero también se ha dado a entender que la Ley 4.28 está hecha exclusivamente para la venta de puestos y no así define si son dos o tres días. Sin embargo, reitero, para la población potosina me encuentro acompañado con todos los presidentes de todas las fraternidades, quienes en conjunto hemos sacado una resolución donde se define qué se va a hacer la festividad por tres días. Entonces, en base a esa resolución, nosotros queríamos brindar esta conferencia de prensa. También nos han dado su apoyo la Asociación de Bordadores, la Asociación de Bandas y, por supuesto, la nueva Asociación de Danzas y Conjuntos Autóctonos de los 41 municipios, que ha tenido una reciente creación en la anterior semana. Entonces, las cuatro asociaciones, los cuatro actores culturales que hacemos las entradas de Chutillos, hemos definido hacer la festividad de Chutillos o las entradas por tres días. Sin embargo, por conducto regular, hemos presentado una nota al Consejo Municipal y el día jueves oficialmente se sabrá cómo va a ser la festividad, si va a ser por dos o tres días. ¿Qué dice esta normativa que ustedes han presentado al Consejo? Dice que se va a realizar la festividad por tres días. El primer día organizado por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y los otros dos días organizado por las Asociaciones de Conjuntos Folclóricos y Autóctonos de Potosí. ¿Desde cuándo es la normativa que usted nos menciona? Es del 13 de agosto del año 2019. Entonces, está en vigencia todavía esa ley. Nosotros hemos pedido cumplimiento de ley. En caso de que el día jueves tengamos algo en duda, seguramente ahí lo vamos a conocer. Pero estamos seguros de que el Consejo Municipal, hoy día ustedes han podido escuchar, de que hay una normativa que es la 428, que se ha hecho exclusivamente para la venta de puestos y la 221 está especificando claramente cuántos días deben ser y es clara. ¿Cuántos días es insuficiente los dos días? Sí, técnicamente nosotros hemos, en el tema técnico, nosotros somos 58 fraternidades afiliadas a la FAF. Ustedes han podido ver, aquí están los fraternos que hacen el esfuerzo de poder presentarse. El primer día del convite han podido ver, hemos terminado 12 y media de la noche con todos los esfuerzos que se hacen para que las fraternidades puedan avanzar. Si aumentamos 70 fraternidades más a esta, estuviéramos terminando al día siguiente, 3 y media de la tarde más o menos, por un lado. Por otro lado, yo he presentado la nota con respaldos al Consejo Municipal y en uno de los respaldos tenemos la inscripción de la festividad de Chutillos como patrimonio inmaterial y en la memoria, esta es la memoria UNESCO, en la memoria UNESCO dice que son 3 días. Entonces, la memoria UNESCO también se respeta, tiene un rango de jerarquía, de cumplimiento. Entonces, nosotros en base a eso hemos elaborado el programa de Chutillos. Además de que lo autóctono no puede estar ya mezclado con otras fraternidades autóctonas que son acompañadas con bandas de música. Imagínense poner a los hula-hulas del Norte Potosí al lado de una fraternidad que tenga 150 músicos en su banda. Entonces, no se escucha de manera natural la música de los grupos autóctones ancestrales. Eso por un lado. Por otro lado, existe la ley de Rodríguez Belze, del presidente Rodríguez Belze, que es el que lo ha promulgado, que dice que la festividad de Chutillos se deberá realizar del primero al 31 de agosto. Entonces, 30 días para poder hacer la festividad en su conjunto. Existe una ley departamental que declara como patrimonio cultural y turístico a la festividad de Chutillos. Los 41 municipios son parte de este patrimonio del departamento de Potosí y están respaldados por esta ley. Nosotros hemos sido responsables desde la primera vez que nos hemos reunido conjuntamente al municipio de Potosí, representado por la licenciada Adriana Barahona. Hemos hecho llegar al municipio, al Ejecutivo Municipal de ese entonces, una nota para que se puedan escribir. Además de que ellos han estado el 6 de diciembre, cuando se ha declarado patrimonio cultural y material de la humanidad, y posteriormente en el Hotel Coloso, el municipio, mediante sus representantes, directores y secretarios, han sido parte de la elección del Comité de Salvaguardia.